Vienes, se acércate, mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, en el transcurso de esta semana pasó algo muy particular. Desde un montón de lugares me llegaba siempre la misma información. La gente muy alertada, muy interesada también en el tema, y claro, no es para menos. En un mundo, en una Argentina, donde nos cuesta ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones, hay instituciones que a lo largo de los años se han ido ganando su lugar de respeto y su lugar también de querencia dentro de la ciudadanía. Un lugar que se ha ganado justamente el respeto y el aprecio de la ciudadanía en Necochea es la Asociación Civil, todo para ellos, y la información que indicaba daba cuenta de que se quedaron sin material para procesar en la planta de reciclaje y todo el mundo diciendo, che, hay que ayudar de alguna manera a todo para ellos por todo el trabajo que ellos hacen, no solo por los chicos, sino también por toda la comunidad. Es por eso que nos interesamos muchísimo en el tema y nos ponemos en comunicación telefónica con la directora del taller, con Mónica Pizarro, para tener más precisiones acerca de lo que está sucediendo concretamente. Mónica, bienvenida a la Aire de Estación K2 en Segundos Afuera. Pacho, te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, buen día, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, porque bueno, agradecerles siempre que nos tengan en línea con la comunidad y bueno, poder contarles sí en qué situación nos encontramos. Bien, bueno, esto que acabamos de anticipar fue real, muchísimos mensajes, o sea, lo que ha circulado la información de lo que está pasando con todo para ellos se extendió rápidamente por toda la comunidad y eso dio la pauta del grado de relevancia que tiene la asociación en la comunidad, por un lado decir que lo negativo de alguna manera acarrea algo positivo, que es dar cuenta de que el trabajo realizado durante todos estos años ha generado buena repercusión en la gente. Y por otro lado, saber concretamente qué es lo que está sucediendo en este momento con la planta de reciclaje, Mónica. Buenísimo, bueno, vamos a intentar aclarar porque es pertinente y porque bueno, también nosotros no dejamos de agradecer y bueno, en esta movida, en esto que vos estás contando que sucedió a través de las redes y demás, bueno, una preocupación que se extendió masivamente y que, bueno, vamos a hablar sobre eso porque por un lado agradecer y por otro lado esto que circuló en las redes también nos tiene que llamar a tomar conciencia de que aún podemos dar más pasitos adelante en lo que significa la concientización en cuanto al consumo que realizamos cada uno de los ciudadanos y la importancia de separar en origen, en este caso, las botellas plásticas, que es lo que concretamente se está procesando en la ciudad de Necochea, en nuestra planta de tratamiento y que está generando trabajo para 45 personas con discapacidad. La verdad que también fue impactante para nosotros esta semana decir, bueno, empezamos a ver manitos ociosas porque realmente se procesó todo el material que estaba acumulado, no solamente de la época de mayor consumo, que es cuando más se junta material, que es en el verano, sino que también veníamos, yo creo, acarreando todavía algo de stock de la pandemia, porque recuerden que estuvimos un año y pico, un año pasadito, sin trabajadores en la planta y el material se siguió recibiendo siempre, entonces, bueno, nada, nos convergen un montón de factores hoy por hoy, esto, el stock que tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con la época de mayor consumo y donde se junta más material, estamos llenando obviamente a la época baja donde se consume poco, donde tenemos un país donde todos nos tenemos que restringir también por ahí en consumir algunas cuestiones y por ahí las gaseosas o, bueno, distintos productos que, bueno, por ahí nos cuestionamos en una situación económica difícil y es lo primero que dejamos de consumir, entonces, bueno, menor consumo por esa cuestión. Pero concretamente, Mónica, no, a ver, ¿cuál es la situación en este momento? ¿No hay material para seguir trabajando o queda poco y ustedes ven que se va a quedar sin nada? Bien, el material en stock no quedó nada, todo fue procesado, solo el insumo diario de trabajo es la botella plástica que llega a la planta de la recolección de los puntos limpios. Los puntos limpios no es que no funcionan, están funcionando. Los que estamos llamando a la solidaridad y a pensar que todavía podemos juntar más de lo que llega a los puntos limpios, podemos completarlos más rápidamente porque todavía circula mucho plástico al basurero municipal, o sea que hay mucha gente que todavía no se para. Entonces, queremos sensibilizar, o sea, estimular a los que siguen el camino correcto, que ya están separando el material, que lo hacen permanentemente en sus hogares y que lo llevan al punto limpio y estimular a aquellos que todavía no se animaron, que no empezaron, que no tomaron conciencia, que no se detuvieron a pensar en la importancia que genera separar ese material y evitar que vaya al basurero municipal en principio porque saben que hoy por hoy hasta que esté instalada una planta de tratamientos que aborde a todos los residuos, estamos en una situación compleja. Claro, va todo en el mismo lugar, va toda la misma masa independientemente de lo que haya. Exacto. Entonces, contarles que la institución hoy tiene ampliado su capacidad productiva porque tenemos trabajadores capacitados, tenemos mayor cantidad de trabajadores porque toda esta situación fue generando más cantidad de puestos de trabajo que los tenemos que sostener y bueno, apelar a esta concientización porque estamos en condiciones de absorber todo el plástico que se genere en Mecochea. Entonces, específicamente el plástico, cuando hablo de plástico, hablo del plástico que se trata en nuestra planta, que son lo que está muy clarito en cada punto limpio, que es lo que se recibe. Son botellas de gaseosas, agua mineral, soda, esos son los principales. Lavandina, shampoos, ustedes ven que son distintos plásticos, pero son los plásticos que nosotros procesamos, ¿bien? Entonces, eso puntualmente en Mecochea hoy tiene un tratamiento. O sea, hay un grupo que llega a ese material, hace todo el proceso de clasificación, que es el grupo que está más afectado porque son los que al no, las botellas que llegan por día nos alcanzan a media jornada de trabajo y después nos quedamos sin material. Entonces, bueno, podríamos estar absorbiendo mayor cantidad. Ahora quiero también hablar un poco acerca de lo que se genera con ese plástico, pero antes necesito que le comuniques a la gente cuántos puntos hay de recolección, cuántos puntos limpios hay de esto, porque no son dos o tres. Hay muchos puntos diseminados por toda la ciudad de Mecochea. Entiendo que también en Quequén, contame un poco de esto, porque también se ha desarrollado mucho eso y entiendo que podrían instalar también otros espacios más, pero no son dos o tres nada más. Hay muchos lugares a donde llevar. Exactamente. Fluctúan entre 110, 115 más o menos, según la época, pero estamos facilitando, también les vamos a compartir para que ustedes nos ayuden con la difusión, un link y un QR donde tienen distribuidos la ubicación de cada uno de los puntos limpios para que cada persona pueda conocer dónde tiene un punto limpio más cercano y puede llevar el material. También lo recibimos en cualquiera de las dos sedes, no hay problema, y también en esta concientización que queremos realizar, con mucho esfuerzo, con ayuda de la comunidad, de empresas y demás, hemos logrado tener esos puntos limpios, cuidados, la intención es que estén prolijos y que funcionen como verdaderos puntos limpios. Tienen cartelería donde está informado, también en el link y en el QR tienen información estricta del material específico que se recibe. O sea que es eso lo que va en el punto limpio y no va a otro elemento. Nosotros también nos entristecemos y no sabemos a veces cómo resolver que todavía hay vecinos que a veces dejan elementos al lado del punto limpio generando un micro basural. Claro, que hacen que el punto limpio deje de ser limpio básicamente. Exactamente, entonces eso también nos preocupa y siempre decimos tu basura en tu basurín, tu basura en tu vereda, todos tenemos un lugar en Necochea donde dejar la basura y tenemos un sistema de recolección casi único en pocos lugares del mundo porque hoy por hoy tenemos una frecuencia 6, todos los días pasa la empresa a buscarte la basura. Entonces tenemos que ser conscientes porque yo creo que este proyecto en Necochea que nosotros empezamos diseñándolo pensando en actividades que podían realizar nuestros trabajadores con discapacidad y en generar puestos de trabajo, enseguida nos invadió el aspecto ambiental y no lo pudimos abandonar nunca, ni siquiera en épocas de crisis cuando el material a veces teníamos que gastar en un flete para que el material llegara a un lugar de reciclaje y lo hicimos, lo hicimos con todo el esfuerzo porque asumimos el compromiso no solo de trabajo sino el compromiso ambiental. Bien. Entonces, sí. Nos interesa mucho saber la utilidad que tiene finalmente este producto y eso por un lado y por otro lado también dar cuenta de recordar que no es ni más ni menos que separar el plástico que se usa a diario, que lo único que están necesitando todo para ellos es que en lugar de esa gaseosa, esa soda, esa agua que te tomás, tirarla en el tacho convencional, la separás, la apartás en otra bolsa y la llevas a uno de estos puntos limpios. Como no es ni más ni menos que eso lo que se está requiriendo en este momento y concretamente cuál es la utilidad que tiene lo que se produce en todo para ellos. Bien. Bueno, nuestra planta hasta la pandemia solo llegaba el material, se clasificaba por tipo de plástico color, se enfardaba para optimizar espacio en el traslado, o sea en el flete y se entregaba el material enfardado. Desde la pandemia pudimos instalar, con la ayuda de varios programas y demás, una línea de procesamiento y esa botella ya empieza a procesarse, a tener su primer tratamiento transformándose en escama, o sea triturada, lavada y seca esa escama. Bueno, eso se comercializa en este momento en unos big bags, unos bolsones de 500 kilos, cuando se completa un semi se entrega a una empresa que continúa el proceso de recuperación o de reciclado y que en este caso, en la empresa que lo estamos entregando, se transforma en cerda de escobillones. Así que bueno, podría ser otro producto y demás, pero bueno, todas esas botellas que nosotros pudimos separar en la mesa de nuestra casa, que las llevamos a un punto limpio, no solo está aportando a generar los puestos de trabajo de estas personas, sino que se está transformando nuevamente en un producto que sigue circulando en el mercado. Entonces yo creo que es súper importante tomar conciencia desde cualquiera de los lados que lo podamos ver. Yo también les hablé que se habían aumentado algunos puestos de trabajo y es una realidad. Y también es atender a una realidad de nuestra comunidad, porque precisamente los trabajadores, si ustedes van, cualquiera puede visitar nuestra planta porque somos de puertas abiertas y nos encanta que vean, porque siempre decimos que es un proyecto de todos, ¿no? Porque empieza con el compromiso del ciudadano separando la botella. Entonces, bueno, nos visitan cuando quieran, no hay problema. El tema es que este incremento de puestos de trabajo también tiene que ver con una realidad. O sea, hay muchas personas con discapacidad que más allá de su condición de discapacidad se le agrega esta cuestión laboral de no tener trabajo. Entonces también es importante atender a esas cuestiones y sobre todo con algo que no nos genera más que tomar conciencia. Porque después el circuito está armado. Claro, todo lo demás ya está armado y ha llevado años hacerlo. Mónica, con Mónica Pizarro estamos hablando, directora del taller de Todo para Ellos. Te agradecemos mucho por la charla. Quería saber cómo para redondear si en relación a la planta de separación de residuos sólidos urbanos que está construyendo la empresa Realiza, ustedes tienen cercanía con eso, si lo van a hacer, si hay avance en ese lado, o si está medio parada esa situación como para redondear la charla de hoy. Nosotros estamos participando en las mesas de trabajo con personal, nos hemos sentado con gente de la empresa y del municipio, porque más allá de que la esté construyendo la empresa Realiza, la planta es una planta municipal, digamos que la responsabilidad final es del municipio, y se está trabajando, estamos participando en las mesas de trabajo, eso es lo que hemos solicitado, tiempos y plazos es para hablarlo directamente con la empresa y con el municipio, nosotros no podemos responder eso, pero sí estamos participando y creo que esto, que es la realidad de Necochea hoy, es la previa o sirve para que tomemos conciencia y para que funcione el día de mañana esa planta que tanto queremos municipal, y sobre todo poder tratar ese basurero municipal a cielo abierto, que realmente es una preocupación para todos los ciudadanos de Necochea de hoy y pensando en el futuro, así que yo creo que hoy ya tendríamos que dar este pasito adelante, o sea, sumar más vecinos a que separen el material, porque cuando se venga la planta vamos a tener que estar trabajando de esta manera con otros productos que también vamos a poder separar y que le vamos a poder dar una vida útil. Así que bueno, un llamado a tomar conciencia. Excelente, Mónica, muchísimas gracias por esta charla y ojalá se, bueno, ojalá que este fin de semana largo cuando vayan el lunes a buscar en los canastos de los puntos limpios se encuentren un montón de plástico y tengan mucho más material para seguir trabajando y desarrollando la actividad que también hace, ¿sí? Muchísimas gracias por preocuparse y por ayudarnos a difundir. Por favor, gracias a vos, hasta cualquier momento. Así pasó Mónica Pizarro, directora del taller, protegeo todo para ellos. Mirá, la verdad que es re fácil, en principio lo que está pidiendo es súper sencillo. Vos en tu casa, tomás una gaseosa, tomás agua, tomás soda, usás un plástico, el plástico ese se vació, no tenés más nada, ¿qué haces con ese plástico? ¿Lo tirás en el tacho de siempre que va a ir a parar al basurero y va a hacer una montaña ahí? ¿O lo llevas a los puntos limpios que hay entre 110 y 115 en todo Necochequequén? No me digas que te queda lejos porque hay un montón de puntos limpios diseminados por toda la ciudad. Entonces lo podés llevar a cualquiera de esos puntos limpios. No solo no acumulás basura en el basurero, sino que además ayudás a una asociación como todo para ellos a que siga desarrollando su actividad, a que siga generando puestos de trabajo y ya te estás entrenando un poquito para lo que viene a futuro con la separación de residuos sólidos urbanos. La verdad que es win-win por todos lados donde se mire. Me parece que eso es lo que nos tiene que quedar claro en este día en el que acabamos de terminar de hablar con Mónica Pizarro de Todo para Ellos.